Hola amigos de Music Week Chops, les traigo un tip muy entretenido. Es el clásico lick de blues que escuchamos en los finales. Quizás muchos lo han oído, pero no saben cómo se hace en el piano. Lo han escuchado, es esto. ¿Cómo funciona? Muy simple. Nuestra mano izquierda hace una escala descendente que parte en la fundamental. Fundamental, séptima, sexta, sexta demol, quinta y después cromático a la fundamental. En mi mano derecha parto con el acorde de la fundamental en primera inversión y parto bajando cromático y al final ya no es cromático. Pero lo hago con un movimiento. Y después el acorde con novena. Cromático con novena. Recordemos la mano derecha. Si dejáramos solo las voces superiores veríamos algo así. Recuerden siempre partir el acorde en primera inversión y comenzar con la bajada cromática. Espero que les sirva y les sea muy útil. Nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.